Los primeros dispositivos electrónicos fueron colocados en diciembre a dos internos, un hombre y una mujer, tras pasar por un proceso judicial. Pero según el director de centros penales, el sistema de rastreo que utilizan los brazaletes se congeló en dos ocasiones durante se realizaban las primeras pruebas. Las fallas que teníamos es de que, por ejemplo, el sistema en algún momento a las áreas, a las salas de trabajo, a los operarios, los sacaba de circulación, como se les cerraba la sesión, pero era por unos ajustes técnicos que hacían falta también. La georreferenciación en un momento quedó congelada por 10 minutos. Todo eso se ha ido corrigiendo. Pese a las fallas con el software, el funcionario dijo que para este 2018 se tiene previsto adquirir 2.800 dispositivos electrónicos más, pues lo que buscan es reducir el hacinamiento carcelario, el cual sobrepasa el 300%. ¿Cuánto dinero se ha destinado para estos más de 2.000 brazaletes? Fíjate que todavía no tenemos un monto preciso, ¿verdad? Lo que sí es que dentro del presupuesto del 2018 están incluidos esos cerca de 4.5 millones, ¿verdad? Pero creo que nos va a salir más barato porque como ya tenemos el centro de monitoreo, tenemos la primera adquisición de dispositivos, ya los próximos dispositivos que se van comprando, pues, se reduce el costo casi en un 100%. Aseguró que hay cerca de 650 dictámenes favorables que los consejos criminológicos de centros penales han planteado a los jueces de vigilancia penitenciaria, quienes harán la evaluación de los internos para determinar si se les otorga el beneficio o se les deniega. Así mismo, estamos librando comunicación a todos los jueces de paz y de instrucción del país para que ellos puedan solicitar también el uso de los brazaletes en las resoluciones que van a realizar cuando tratan sobre el tema de la detención provisional. Señaló que 170 motocicletas, 40 vehículos y 60 agentes de la División de Disposiciones Judiciales serán los encargados de realizar visitas continuas a quienes se les otorgue este beneficio. Con imágenes de Héctor Salazar, para El Noticiero, Claudia Campos.